Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de Genshin Impact chicos, chicas, gamers, bueno amigos Ha regresado la tienda de Ganga Spymon y con ella ha regresado igualmente chicos El arma de espada larga Peñalco Oscuro, la Claymore de Peñalco Oscuro Es decir, las armas Peñalco Oscuro han regresado Y pues aquí cabe recordarles a todos que estas armas si valen la pena tirar por ellas Porque son muy buenas, todas en general hasta el mismo arco es muy 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 buena Entonces chicos eso ya depende de si tienes o no para gastar Porque recuerden que vale 24 y pues chicos cabe recordarle que aquí pues lo importante también de la tienda Es comprar los 5 destinos, recuerden siempre ahorrar porque esto es mensual chicos Ahorrar para comprar sus destinos y lo que sobre pues lo gastan en libros o lo que quieran Por ejemplo yo necesito librito esto, yo los puedo comprar sin ningún problema O si ocupo mora pues puedo comprar por mora, o sea no hay ningún problema Y tu gastas en lo que gustes, lo que puedes comprar aquí es libros o mora minerales muy poco Porque lo puedes fabricar y acá pues obviamente las armas si deseas Luego los personajes si deseas y por último los destinos Si estás urgido por tirar algo en el gachapon porque se te puede escapar el personaje de promoción O en el permanente Entonces dicho esto chicos si te ha gustado este video recuerda dejar tu like, compartir con tus amigos Y suscribirte si aún no lo haces Recuerden las armas son muy buenas y si vale tirar por ellas Así que chao chao y hasta la próxima Bye 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 ¡Suscríbete al canal!